Todo estaba cuidadosamente preparado. Vestidos típicos, maquillaje, coreografía. Era un día especial, único. Era el día de mostrar quién era el mejor en el primer festival de danzas folclóricas organizado por el Inder Medellín. En las eliminatorias participaron 100 grupos de las diferentes comunas y los 20 mejores se encontraron en la gran final. Un evento que nos llena de vida, de alegría, para recrear a las demás personas y para mostrar que no estamos muertos, que estamos vivos, que la música es vida, es alegría, sentimos todo que se nos llena el corazón. Para mí representa felicidad, estoy muy contenta estando acá, feliz de ver mi comuna representando, haciéndonos barra. El festival fue todo un espectáculo. Más de mil personas en las tribunas y 300 adultos mayores gozándose la vida, bailando y disfrutando. Al final el ganador fue el grupo Copos de Nieve de la Comuna 4, seguido de Renacer de la Comuna 9. El Inder Medellín atiende en promedio al año, con actividad física regular a 30.000 adultos mayores de la ciudad, a través del programa Canas al aire.